El Algeciras Club de Fútbol afronta hoy miércoles desde las 20 horas la vuelta de la semifinal autonómica de la Copa Federación ante el Betis Deportivo en tierras sevillanas. Allí los albirrojos defienden un 2-2 del partido de ida disputado hace siete días en el Nuevo Mirador. José Antonio Asián, no demasiado convencido de los beneficios de esta competición para el Algeciras Club de Fútbol, aseguró que dará minutos a los menos habituales y que los titulares no tendrán presencia en el encuentro, por lo que Ito, Chico Díaz, Ayala, Berlanga, Maneo, Pablo Ganet, entre otros, se antojan como hombres que no formarán parte de la convocatoria. Eso no significa que van con la intención de perder el partido. Van a jugar los que a menos minutos jugaron el domingo, o sea que regalar nada, que nos gane. Si nos gana pues se felicita con todo lo de mi corazón y para adelante, pero que ni nosotros está en nuestra mente, en este caso otra cosa que no sea intentar de ganar el partido, ni yo creo que ningún jugador de los que tenga mañana esa posibilidad de defender estos colores escatime ningún esfuerzo ni piense en el partido del domingo. A los albirrojos solo les sirve la victoria o superar el empate a dos goles que cosechó en el partido de ida ante un Betis Deportivo que no termina de adaptarse esta temporada y que junto a las que cierra se acumula varias bajas en este inicio de curso. Lo importante será poner nervioso al Betis Deportivo. Lo que sí es fundamental es intentar ponerlo nervioso, no nervioso es intentar aprovechar el guanquismo aquí en alguna de las ocasiones que vamos a tener, pues que a lo mejor a ellos les coja un poco de asco al partido y ahí nosotros hacernos fuerte, pero un partido complicado porque además, como tú bien sabes, nos van a hacer trabajar y nos van a hacer, en este caso, que sudemos la gota gorda para sacar el partido adelante. El choque será dirigido por el colegiado cordobés Juan Francisco Ramos Ramos.